Mensaje de tus ángeles para el día de hoy, no importa de dónde vienes sino a dónde vas, este día es un momento clave en que el universo te envía energía para reflexionar, cerrar y planear lo que sigue, mi amada alma humana, mi luz divina preciosa, hemos avanzado ya todo este periodo, las partes que son difíciles este día están ahí, nadie las va a quitar porque tienen una función muy importante, recuerda que lo vital es cómo uses las energías, tú decides cómo las tomas, cómo fluyes con eso, tú decides cuál es tu comportamiento y reacción ante las circunstancias, los momentos difíciles ayudan a cambiar, ayudan a hacer tu trabajo espiritual, que es cambiar y crecer, para ayudarte en esto siempre estoy a tu lado, junto a ti, envolviéndote, cubriéndote, recuerda que la vibración está dada por las creencias, de nada sirve estar vibrando en alto por media hora y el resto del día bajar tu vibración, tus creencias rigen todo y por tanto lo que atraes a tu vida, mientras que los tipos de pensamientos y emociones están determinados por lo que escuchaste en tu infancia, levántate del asiento del pasado, esa ya no eres tú, tú has crecido, has trascendido, has sobrevivido y estás llena de sabiduría, alma hermosa, amate y suelta el dolor del pasado que ya no está aquí, considera que los pensamientos llevan a las emociones y estas a las acciones y así a los resultados, cuando eras niña, hacías caso a tu mente, ahora ella domina tu vida, pero sientes un vacío en tu alma, vas a tener la valentía de hacer lo que tu alma quiere, todo lo que yo hago se vuelve un éxito, suelta las dudas, preocupaciones y miedos que te impidan cumplir tus sueños, entrégamelos a mí, marca el rumbo que dicta tu alma, creando algo maravilloso para ti y para los demás, comparte esa gran bendición.